La Policía Nacional dio a conocer el Plan María, Plan Belén y Año Nuevo, con el que se pretende disminuir los delitos, muertes y lesionados por accidentes de tránsito, para que todos los nicaragüenses en estas fiestas, la Purísima Navidad y Año Nuevo, disfruten de un ambiente lleno de paz y armonía. Pero para lograr esto, es necesario adquirir una responsabilidad personal, sobre todo a los conductores, para que eviten conducir en estados de piedad. ¿Qué debemos de garantizar como policía a las familias nicaragüenses? Prevenir los delitos que atentan contra la vida, la integridad física y los bienes. Prevenir los accidentes de tránsito, principalmente aquellos accidentes que dejan secuelas, muertos y lesionados. ¿Dónde? En las carreteras, en las pistas, en las calles. Visibilizar la presencia policial en las celebraciones de las novenas de la Purísima, la gritería, Navidad y fin de año. Prevenir el accionar de las agrupaciones juveniles y contribuir a la disminución de niños y niñas que sean quemados por la manipulación de pólvora. Se prohíbe también el traslado o transportación de productos pirotécnicos en cantidades comerciales en vehículos de transporte colectivo, motocicletas, vehículos con exposición al ambiente y en el interior de cabinas de vehículos privados o públicos. En todo caso, el traslado o transportación de este tipo de productos se deberá realizar únicamente en vehículos que cumplan con las regulaciones y medidas establecidas. Ya explicaba la Dirección de Armas anteriormente. También los días 7, 8, 24, 25 y 31 y el día 1 y 6 de enero del 2010, los horarios autorizados para el traslado o transportación de productos pirotécnicos en cantidades comerciales serán de las 06 am a las 4 pm, debiendo contar con ello, con el permiso y la autorización respectiva y debidamente emitida por las autoridades policiales. 9.000 elementos policiales a nivel nacional resguardarán las calles para que sean realmente unas fiestas llenas de paz. Heide Aragón, Noticiero Independiente.